¡Acción! Avances de noticias y EU San José Bienvenidos a una nueva emisión de EU San José Noticias Estos son nuestros titulares ¿Qué está dejando? Es fuerte que no puede faltar en nuestra institución La idea surge de la necesidad Una necesidad en la cual la institución no contaba con un canal eficaz de comunicación La idea surge también de ellos mismos Al darse cuenta que las TIC y las herramientas de la web 2.0 Era de alguna manera, les llegaba mucho más oportuno y eficaz Entonces empezamos a crear nosotros primero el blog Seguimos con el noticiero y por último tenemos ya la radio El municipio de México está ubicado en el departamento de Antioquia Su temperatura media es de 23 grados centígrados Su mayor riqueza es la agricultura y especialmente el café Los computadores son la base de este proyecto Ya que en ellos son los que buscamos la información Nos da todo para hacerlo y llevarlo a cabo Y lograr el éxito el cual hemos alcanzado Así es Ricardo Jorge Me encuentro en la institución educativa Urbana San José En una reunión de Vive Digital Donde nadie puede faltar Y nosotros tampoco Sigan en el estudio Ricardo Jorge Principalmente la radio me permite desarrollar habilidades que sinceramente nunca pensé que tenía Me enseñaron a hablar, me enseñaron a redactar, a mejorar mis competencias tanto en castellano como en tecnología Gracias a los planes del gobierno Vive Digital y computadores para educar Tenemos más acceso a internet y de alguna manera tenemos más acceso a la información Estas herramientas realmente se convirtieron en un aliado estratégico para los estudiantes en los procesos de enseñanza-aprendizaje Y como nadie es profeta en su tierra Este docente de química llegó a este municipio proveniente de Cúcuta Su ciudad natal Y aquí transformó la manera de ver las TIC en la educación Te voy a contar otro chiste Primero un saludo a Vive Digital ¿Sí? ¿Y eso qué es? Vive Digital, tecnología para cada colombiano ¿Ay? ¿Sí? Sí Ay, qué bonito Derroche de creatividad y motivación porque las TIC se han constituido en verdaderas herramientas para su formación